¡Suscríbete! El sol se había puesto cuando me recuperé. Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado seis horas? ¿Ocho? Es importante. ¿Eso es un tren? Concéntrese en la pregunta, por favor. Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo, así que no lo sé. Estaba oscuro. ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí que vi algo. Dijo que había oscurecido y estaba... ¿Intenta ganarse un aumento a mi costa? Nosotros solo le acompañamos, sargento Blackboard. Usted conduce, por ahora. Si usted lo dice... Había oscurecido y estaba mareado. Vio algo después del terremoto. ¿Qué era? Por otro lado, tengo una idea mejor. Le dejaré elegir. ¿Elegir? ¿Elegir qué? Ah, venga. ¿Qué elige? ¿Vivir o morir? Vivir o morir, señor. Dime sí. ¿No? Ah, 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 ah... Ah, 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 ah. La red, comenzará a actualizar fin de su andrescent disponible. Ahorita el PLR llega a una zona segura, regresa al bazar por el mismo camino. Vale, ese es el objetivo primario en este momento. Me estoy recuperando del terremoto de la tarde, unas 6 o 8 horas luego de eso. Y bueno, el PLR está abocando a los soldados americanos que... El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. Quedaron heridos. ¡Salid! Si os ocultáis, lo consideraremos un acto de agresión. ¡Vamos con cuidado por acá! El PLR prestará ayuda a todos los soldados americanos. Todos los víctores rebeldes aquí rebeldes. Le han pausen el punto de extracción. Nos retiramos... ¡Vamos por acá! Teónicamente tenemos un cuchillo para defendernos. de todos los soldados PLR venga rata vete vete muere dice que me descubran ok seguimos no, no, no no, no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Parece que eso es pronto cobro Tolla la calma Cómo no, cómo noias ¡Suscríbete al canal! 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 A ver las manos, cabronazo Montes También, man Me alegro de verte Dentro de una media hora esto va a ser, sálvese quien pueda Vamos, larguémonos de aquí Sigamos Rebelde, aquí Rebelde 1-3 Creo que ya casi he vuelto a la zona de reunión La ciudad se ve distinta sin los jodidos edificios Haz lo que tengas que hacer, los ospreys se van a en 5 minutos Mira, es cierto que me traen a los ospreys Avanzamos Ok Yo me encargo de la puerta, vamos Ok 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 ¡Vale! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre! 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 ¡Vamos! Alguien fue un escape de Rudo, la misión que viene es cacería Chicos, gracias por ver este video, nos vemos en una próxima edición Les hablo Leina, nos vemos